Salud, bienestar, brindemos porque un trago de agua mineral causa efectos positivos en nuestro cuerpo. ¿Por qué? En la zona de Machachi, unos 30 kilómetros al sur de Quito, tenemos unas fuentes de agua mineral natural. En este sector emergen aguas de mineral natural con gas natural. ¿Y por qué? Porque está rodeado de volcanes. Tenemos ahí el Totopaxi, tenemos los Linizas, tenemos varios volcanes y montañas que absorben el agua. Esta agua es única en el mundo porque tiene el agua ya con minerales propios de la naturaleza. Rica fuente de calcio para fortalecer los huesos. Y además, otro ratito, beber dos vasos de agua con gas antes de cada comida reduce el apetito. De hecho, el principal beneficio son los minerales. Tenemos ahí el calcio, el hierro, magnesio. Estos minerales ayudan al ser humano en su vivir. Por eso es que las aguas que no son naturales se las adiciona. Definitivamente, esta agua es un regalo de la naturaleza. Solo puede llamarse agua mineral natural. Aquella que se extrae del subsuelo y ya está mineralizada naturalmente. Increíble. Muchos chefs para marinar las comidas y preparar es por el contenido del CO2. El CO2 es un componente muy especial que tiene muchas virtudes. Entre estas, obviamente, conservar la juventud, la belleza que habla. Y también, inclusive, ya ha entrado al tema gastronómico. Salud, porque el agua con gas nos da vitalidad. Haga la prueba. Para el Club de la Mañana, Pilar Vera.